¡Hasta con él! ¡Pundinoc maa, unca ay ayama! ¡Ayamagagaya, gerugi! ¡Incaro ta ama, aasis siwign unang ata. ¡Docad no Cumanyo, turcayang na yimay! Piso nga amaan yung sa toon sisiwit ko Sisiwit ko, oh sisiwit ko Nung lumawa at burburon ko Sumulang doon kaman nyo Tasa ko, di nampaan mo Alright! Karayaw, may ilong maganda Hanak makarayaw Dapat Madama na lalang gamgap kumangkat ka si simit Hindi ko nalatag Madiak Apo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!